Hola, Matucumano. Estábamos conversando acá fuera de cámara sobre los viajes de ingresado. Estábamos conversando de la semana, ¿no? De la semana, de los viajes, todo eso. Hemos vuelto atrás muchos años. Hemos vuelto atrás, sí. Ella menos, por supuesto. Y Matías mucho menos, Matías Aguad. Y Matías se nos reía. Lo peor es que Matías se nos reía. Porque Matías Aguad es de unas promos cercanas. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, 2013 soy yo. 2013, claro. Tuvimos viaje en ese momento, tuvimos semana importantísimo. Un momento que queda grabado seguramente en el corazón para todos. Para bien o para mal. Algunos le pasan mal. No vamos tampoco a decir que todos... No, nadie le pasa mal, Matías. Hay gente que le ha pasado mal. Y habrá quienes no vuelven tan felices, será, ¿no? Sí, sí. Muchos desamores también en viajes ingresados. Y amores también. Y amores, obviamente. Mucha pelea antes del viaje también, ¿no? Sí, y después también. Sobre todo. Bueno, todo eso... ¿De qué estamos hablando? De todo el mundo paralelo que sería, ¿no? Lo que es el último año de la secundaria. Que nos encuentra atravesados por una pandemia este año y que justamente tiene a los estudiantes ahí, en vilo, con todas las ilusiones, un poco en el aire, suspendidas. Sí, claro. Porque pensemos que muchas veces pensar todo esto implica empezar a trabajar incluso antes, ¿no? Porque se organizaban rifas y, bueno, distintas situaciones como para juntar plata, para pagar los viajes, para organizar la semana y en el medio de la pandemia. Para que estén bien, para que te den permiso. Claro. Es el momento en donde te sentís el rey de la escuela o del colegio, la reina, lo mismo. Estás ahí en el tope, sos el mejor. Y, bueno, todo eso está ahí un poco en veremos porque, obviamente, las clases presenciales no están. Entonces, los chicos no están en las aulas. Y tenemos una serie de eventos destacados de este año que vamos a repasar en minutos para contarles cuáles sí se han hecho y cuáles no y cómo viene la mano. Pero, Matías, ¿no hay giras? O sí hay giras. No, bueno, están reprogramadas. Están reprogramadas. Sí. Bueno, pero antes vos saliste, hablaste con varios chicos de distintos colegios y contaron sus experiencias. Exacto. ¿Lo vemos? Vamos. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por haber venido. Los convocamos acá porque queremos saber cómo están pasando el último año de egresados atravesados por la pandemia. Y los planes, teníamos muchos planes. Los principales eran, por ejemplo, la semana del colegio, la fiesta de la familia. Por ahora no hemos podido hacer ninguno porque pasó todo, empezó todo ahí en mediados de marzo, digamos, cuando recién estábamos organizando bien las cosas. Teníamos planeado una cena, teníamos planeado juntarnos, tipo vacaciones. El conjunto, que ya lo teníamos para estrenarlos todos. ¿Soñaron con venir acá? ¿Tuvieron pesadillas o no? Ay, no, yo sí soñé. Estábamos aquí en el patio presentando a la campera y saltando todas juntas. Era como súper fuerte. Encima me levanté re emocionada y dije, me voy al colegio. Y era como, no, ahí como que se me partió el alma. ¿Pudieron hacer entonces el conjunto de la promoción? ¿Lo pudieron estrenar? ¿Cuándo lo estrenaron en sus casas o cómo fue? Nos llegó alrededor de abril por el tema de demoras y todo eso. No lo pudimos estrenar todos juntos, no tenemos foto grupal, nada. Pero todo en sus casas hicieron una foto individual. Y bueno, ya fue la forma de mostrar que tienen el conjunto. Y bueno, con el tema de Bariloche, capaz que se pasa para más adelante o el año que viene, posiblemente. ¿Irían? Si tuviesen que ir el año que viene, ¿irían? La verdad es que sí. Porque es como una experiencia diferente a todo esto, digamos. Es como ir con amigos, compañeros. Se va a divertir. Es algo que siempre lo quisimos hacer. Es como que, no tan solo esto, sino muchísimos planes que uno dice es de sexto. Y es como que al no vivirlo, es como que sí te da escalofrí de decir, no, tuve mi sexto año. ¿Y vos, David? ¿Cómo estás con todo esto? Y la verdad que un poco medio bajón por el tema de que, bueno, yo soy un chico que soy muy sociable, digamos, en la escuela y en particular en todo lado, digamos. Y, no sé, era como cuando yo venía aquí a la escuela, era desconectarme de las cosas que yo hacía aparte. Y venir aquí, acordé, como que pasó todo esto y era un rebajón porque este era nuestro último año. ¿En algún momento te bajoneaste fuerte con la cuarentena? Sí. ¿Cuándo? Cuando recién estaba empezando, que era la estricta esa que no podía ni salir ni a la vereda, digamos. Ahí sí me había bajoneado mal porque, bueno, también este año era mucho trabajo también que tenía para hacer y era como que andaba ahí en la ruina total, digamos. Pero lo mismo, no tenía que dar maña como sea, digo. ¿Cómo es estudiar a través de una pantalla? Que las clases sean por internet, que sean por videollamada. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Prefieren venir acá? No es lo mismo presencial que en una pantalla, que presencial tenemos más apoyo, más acompañamiento del profesor. Yo creo que en la mayoría de los casos todos preferimos las clases presenciales, porque no es lo mismo tener ahí al profesor enfrente, preguntarle cualquier duda, que él te la saque a la duda en la pizarra o en el pizarrón. Y por ahí en las clases virtuales se complica un poco más porque también juegan otros factores, como puede ser la calidad del internet que puede tener el docente o los mismos alumnos. Por mi zona no llegan las conexiones de wifi y yo estoy constantemente poniéndole crédito al celular y esas cosas y por ahí no me alcanza para ponerle crédito al celular. Y yo estoy muy pendiente de las tareas, pero no tengo wifi y lo necesito mucho. ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, ponerle crédito al teléfono? 400 por semana. Me gustaría, no sé, que vean esto y que puedan hacer poner las conexiones lo más pronto posible aquí por los barrios. Porque el año que viene quiero estudiar en la universidad y también voy a necesitar mucho. Me acuerdo de ese último día de colegio que no estábamos seguras de que íbamos a volver el lunes o dentro de una semana. No nos habíamos ni despedido bien, en realidad. Y después que nos dimos cuenta que ya la cosa era muy seria, ya ahí como que empezó a sentirnos medio raras, medio que ya no íbamos a estar perdiendo nuestros años. Y yo creo que la peor parte, digamos, de todo esto, que nos hemos sentido como promoción mal, ha sido ver nuestra misa, el Sagrado, en vivo, digamos, por Internet. Porque ahí ha sido como escalofrío y tristeza de no estar ahí presencialmente y ver lo que nos estamos perdiendo. Creo que ha sido lo peor de ver por Internet, por una cámara o por un celular, lo que nos estábamos perdiendo, lo que podríamos haber sido presencialmente. Y sí, a ver, obviamente cada uno tiene su forma de expresar las emociones y a veces, a mí por ejemplo, sí a veces me cayeron las lágrimas de no poder disfrutar las cosas como las deberíamos haber disfrutado. Pero después de tanto tiempo tener uno para pensar las cosas, digamos, poder llegar, o por lo menos yo he llegado a la conclusión de que, bueno, al fin y al cabo, Dios sabe por qué hace las cosas. En el sentido de que Él sabe mucho mejor que nosotros lo que nos conviene, por más que nosotros creamos que necesitamos algo, Él sabe mejor que nosotros lo que de verdad necesitamos. Y por eso yo también lo abordé mucho del aspecto religioso, digamos. ¿Alguna vez llegaron a las lágrimas por esto de encontrarse en esta situación tan particular? Sí, sí, totalmente que sí. Por lo menos yo en lo personal, en cuanto a la cuarentena, siempre pasaban momentos así que de la nada era como que agarraban ataques de decir qué pasa, digamos, por qué a nosotras nos está pasando. Uno por ahí dice que planea tanto las cosas y nos viene esto de la nada así de golpe y es muy fuerte, digamos, así que sí. Muchos episodios así de sentirse así bajoneada, triste y sí, obviamente que sí sucedieron. Y puedo asegurar por la mayoría, porque si nos mandábamos por el grupo, era una cosa de, ay, ¿por qué a nosotras? ¿Qué vamos a hacer? Que era eso de sentirse así con un escalofrío impresionante, digamos. No lo podíamos creer. En un momento hubo mucho, se nos cambió, digamos, completamente el horario, por así decirlo, porque nos pasábamos jugando a la play, por ejemplo, a la noche y qué sé yo, nos dormíamos tarde y al otro día te levantabas tarde también. A mí me sirvió para organizar mi vida o capaz que cosas que tenía pendiente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema de mi carrera también. Yo no sabía qué iba a estudiar. Me pude meter en muchos sitios, ya sea clases de orientación. Pero bueno, este tiempo me sirvió también para ver qué quiero hacer, digamos, qué carrera estudiar, averiguar sobre eso también y, bueno, eso principalmente, digamos. Y entonces el tema de valorar el encuentro, las clases, todas las pequeñas cosas, capaz que era muy habitual para nosotros, pero ahora ya es muy lejano. Uno por general no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, digamos. No es que lo hemos perdido totalmente, pero como digo, ahora estamos empezando a valorar mucho más cosas que no valorábamos antes. Creo que es una experiencia muy distinta a la que uno pensaba y llegar a este punto de que no sabe por dónde empezar. De a poco la va remando y va sabiendo cómo llevar las circunstancias poco a poco. Bueno, qué bueno que han podido sacar cosas positivas, ¿no? Y que por lo general todos concuerdan, ¿no? Mucho en algunos aspectos en general. Muy emocionados los he visto. Me encantó, me encantó, la verdad, los testimonios, escucharlos a ellos. Emocionados, preocupados y también conmocionados por lo que les ha tocado, bueno, por esta experiencia que describía Matías al principio. Además, qué fuerte volver a la escuela, al colegio, ¿no? Bueno, eso quería preguntarle a Matías, abriste las escuelas, Matías. Sí. No sé, ni el ministro ha hecho esto y vos ha abierto algunas escuelas. Gracias a las autoridades de, bueno, sí pudimos pasar hace algunos días con los alumnos que obviamente ingresaban y empezaban a señalar los lugares. Eso, ¿qué sentían? ¿Qué decían los chicos? ¿Se acuerdan de cuando hacíamos eso en tal lugar? En un momento una de las alumnas se colgó de una especie de pasamanos que había en un sector del colegio y decía, yo hacía esto siempre y se emocionó. Y generaciones que se comunican en general entre pantallas, a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, estuvieron añorando la presencialidad, justamente. Sí, sí, claro. Eso es lo... Lo dicen ellos con mucha claridad. Sí, y también valorando eso de poder estar justamente con el otro. Así que fue muy fuerte y muy movilizante para ellos. De hecho, en un momento una de las alumnas también casi que se emociona y llega hasta las lágrimas por eso, por el hecho de estar en el patio del colegio. Claro, ¿no? Y las cosas que han perdido por esta situación, otras que han ganado entre ellos mismos. Sí, no es todo negativo. Al final escuchábamos ahí que la mayoría pudo detenerse y pensar qué quieren ser, qué quieren estudiar. Y también han podido recuperar ciertos vínculos e incluso conocer más a sus familiares. Sí.